Luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, le pidiera al exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que recordara un supuesto compromiso entre ambos con respecto a la demanda marítima, Insulza reaccionó asumiendo una mala interpretación por parte del mandatario altiplánico. En esa instancia, Morales hizo un fuerte llamado a Insulza, señalando lo siguiente. «Hablamos cuantas veces con él sobre el tema del mar y siempre me dijo que está con Bolivia. Quiero recordarle públicamente sus compromisos que tiene conmigo para que Bolivia vuelva al mar con soberanía». Consultado el actual presidente de Chile Transparente y con evidente molestia, llamó al mandatario boliviano a mostrarle esos compromisos, ya que a su juicio los ha mal interpretado. «Que me los muestre, yo los recuerdo, si usted lo dice, yo en ninguna parte, ni él me atribuyó una declaración diciendo que yo hubiera hablado de soberanía con él. Yo dije exactamente lo que el presidente Morales dijo que yo había dicho, y yo ahí dije que está partidario, de que hubiera una aproximación, de que hubiera ofertas concretas, etcétera, pero no dije nunca que esa oferta concreta tuviera que incluir la soberanía, el chaspazo del territorio soberano de Chile. Entonces, para qué es mentirlo, sino que él está interpretando algo que yo efectivamente dije y lo está interpretando mal». Recordemos que Bolivia presentó el año 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para pedir un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe el reclamo boliviano y entregue una salida soberana al Océano Pacífico. Gracias por ver el video.